Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Y hasta media rota ya se está borrando Por tantas lágrimas que estoy derramando Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz De aquella fiesta en que te conocí De ese timido beso que pedí Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo una foto de ti Que beso cada noche antes de dormir Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Y es todo lo que me queda de tu amor Thank you so much for having me And I love you And God bless Thank you so much Amén Gracias Ali En una simple palabra Les digo el número bien rápido 1-800-439-999 Gracias